¿Se acuerda donde estaba aquí en el hotel? ¿Se acuerda? ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerda? ¿A dónde está este o el otro color? ¿Cuáles son las siguientes? ¿Cuáles son las siguientes? ¿Cuáles son las esc速aciones? La áreaisons de limpieza. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Roof Hatch Roof Deck Roof